Buenas tardes, jornada de indefinición para los mercados europeos, todavía con la incertidumbre de esa hipotética petición de rescate por parte de España. Desde el Gobierno han reiterado que no se va a pedir de forma inminente. El IBEX 35 ha cerrado con una caída del 0,51% hasta los 7.826 puntos. El valor que lidera los valores que han cerrado en positivo es Abengoa, tras emitir más de 430 millones de acciones de clase B para preparar su salida a la bolsa de Nueva York, ha llegado a subir más de un 50%, subida que al cierre se ha quedado en un 26% hasta los 3,54 euros. Le sigue IAGE, que ha cerrado en positivo con un 1,9% hasta los 2,03 euros. En el lado contrario encontramos al sector bancario. El Banco Popular se deja al cierre un 4,68% hasta los 1,5 euros. Le sigue Bankia, abajo un 2,34%. Tono mixto en el resto de Europa, el CAC 40 ha cerrado en negativo, abajo un 0,24% hasta los 3.406 puntos. Al contrario que el DAX, en positivo un 0,22% hasta los 7.322 puntos. El Futsi 100, también en verde, arriba un 0,28% hasta los 5.825 puntos. Y la media europea, el Eurozox 50 ha cerrado con una ligera caída del 0,07% hasta los 2.491 puntos.